Pues, lo dicho. Vamos a ver el tema 7 de argumentos y archivos. Los argumentos de aplicación. Hasta ahora hemos visto que las funciones tienen argumentos, pero también las aplicaciones pueden tener argumentos. Y ahora veremos qué significa esto y en qué nos afecta a nosotros y en qué nos puede ser útil. Un argumento, o los argumentos, es otra forma que tenemos de pasar información a las aplicaciones. Hemos visto cómo le pasamos información a las aplicaciones actualmente. ¿Qué hacemos para darle información a la aplicación? Los que vimos. Exacto. Se lo damos a través de la entrada estándar que nos permite darle información. En lo que vimos de gráficos la semana pasada, o el lunes, perdón, otra forma que le pasamos información era con el ratón. ¿Os recordáis que cada vez que yo pinchaba en la ventana, con el ratón la ventana se cerraba? ¿Verdad que sí? O iba a la cutecita de la ventana y pinchaba en cerrar la ventana. Eso también no es una forma de darle información a la aplicación. Le estamos diciendo que cuando yo pinche, tú te cierras. Y entonces la información es que yo pincho y él se cierra. Esa información se la estamos dando. Ok. Pero hay veces, por ejemplo, que necesitamos pasar información a una aplicación para que haga algo con esa información. Por ejemplo, voy a abrir una consola de Linux en Windows. Me voy a ir a una carpeta que tengo por aquí. en algoritmio, ejemplos, no. Aquí tengo algo por aquí. Vale. Tengo aquí un archivo que se llama alive.corn.sh. Yo puedo utilizar una aplicación que se llama Let's para ver su contenido. Pero claro, ¿el contenido de qué? Pues tengo que pasarle como argumento lo que quiero que me muestre. Y él me mostraría ese archivo, el contenido de ese archivo. Es un código en shell script. Simplemente. ¿Que quiero ver otro archivo? Yo utilizaría la misma herramienta y pondría el nombre de otro archivo. Por ejemplo, este de aquí, .beaming.info, que es el nombre de un archivo. Y me muestra lo que hay en ese archivo. El mismo programa me hace cosas distintas dependiendo el argumento que tiene. Esto nos va a servir, por ejemplo, para el juego de 4 en raya. Porque yo lo que voy a querer es que me busque, que yo os voy a tener que indicar por argumento qué ficha toca mover, qué ficha toca colocar. De tal forma que cuando yo enfrente dos juegos de 4 en raya a ver cuál gana, pues a uno le diré. Tú eres la ficha roja y tú eres la ficha azul. Y él tendrá que mover la ficha que le toque en cada momento. ¿Entendés? Y devolverme el resultado. Pues muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? En Python, como casi todo, es bastante sencillo. ¿Vale? Entonces, hemos visto que a una aplicación se le puede dar información mediante estos argumentos, que son, más que nada, datos y parámetros que la aplicación necesaria para poder ser ejecutados. ¿Cómo se haría? Pues yo tengo mi programa en Python y le pasaría la lista de argumentos. Aquí le he puesto un argumento que será un archivo. Pero no tiene por qué ser un archivo. Puede ser más cosas, como ahora veremos. Un programa puede tener cero o más argumentos. No es preciso que tenga ni uno, ni dos, ni tres. Puede tener los que necesitemos. O no tener ninguno. Hasta ahora hemos hecho todas nuestras aplicaciones sin necesidad de ningún tipo de argumento. Por ejemplo, en vez de crear una matriz que nos pida, por la entrada estándar, el tamaño de filas y el tamaño de columnas, podríamos haber hecho que se lo pudiéramos pasar por argumentos, en vez de por entrada, por poner un ejemplo. Pero vamos a ver un par de ejemplos de los argumentos. Por ejemplo, yo quiero hacer ese programa, una aplicación en Python, que me sume dos números. Perdón, aquí hay un error. Que me sume dos números. Dos más cuatro. Podría ser que hiciera distintos operaciones, pero vamos a hacerlo sencillo en un principio. Entonces, voy a cerrar el navegador porque... ¿Para que no? ¿Me mare? Sí. Y que él me dé la suma de esos dos números que yo le paso. Bueno, pues, es tan sencillo, pues... Voy a crear un archivo en Python y lo único que voy a hacer es importar... Este objeto de aquí. ¿Vale? Este objeto que está en el módulo SIS, simplemente es una lista con todos los argumentos. Empezando por el nombre de la aplicación. De tal forma que si yo hago... Print... Argum argv cero... Avísame de que no lo tengo con Zoom. Si yo hago esto y lo ejecuto... ¿Vale? Me va a dar solamente el nombre de la aplicación... Sí, de la aplicación del programa. Que es este de aquí. Sumar.py Es el que Meren está ejecutando. Lo podemos ver... Si en vez de ejecutarlo mediante las herramientas de ejecución de Python... Lo intentamos hacer a través del terminal. Este terminal es una consola del sistema que yo puedo decirle... Ejecútame sumar.py. Y automáticamente me dice que el primer argumento es sumar.py. Es con este argv cero. ¿Entendés? Entonces, si yo quiero sumar dos números... Pues sí, es tan sencillo como decirle... Num1 es igual al entero, porque los argumentos son cadenas de caracteres... Del primer argumento, y num2 es igual al argv del segundo argumento. ¿Qué estamos haciendo? Pues que yo, si en vez de hacer esto... Pongo 1 y 2... Voy a grabarlo... Y pongo aquí 1 y 2... Bueno, después de sumar, pues tenemos que hacer algo con esto. Y lo que voy a hacer es imprimir el resultado. Bueno, para que se vea algo, porque si no no se va a ver nada. Si yo le doy aquí... Pues ¿cuál es el resultado? 3. Si yo pongo dos valores... El 2 y el 6... ¿Cuánto me dará? 8. ¿Vale? Porque está sumando 2 y 8. Estoy sumando el primer argumento y el segundo. Recordad que el 0... Que las listas empiezan en 0. Pero el 0 en este caso sería sumar.py. Como hemos visto. Y aquí lo que estoy sumando es el 1 y el 2. Imaginaros que yo en vez de hacer esto... Lo que quiero es que sume una lista... De números. Si hago esto... Pues me va a hacer lo mismo que siempre. ¿Qué tengo que hacer? Para sumar... Todos los números que me vienen como argumentos. ¿Estáis dormidos hoy, eh? Si esto es una lista... Con los argumentos... ¿Qué tengo que hacer? Recorrer la lista... Y sumar los valores que tenga. ¿Lo ves? Vamos a hacer un ejemplo. Voy... En vez de hacerlo así... Voy a recorrer... Desde... Y... ¿Vale? Voy a recorrer desde 0... Hasta... La longitud... De esa lista. Y voy a imprimir... Lo que tiene... Arge V... Y... Vamos a ver... Voy a hacerlo más bonito... Voy a poner... Argumento... Voy a quitar esto porque ya no me fío de nada. Y ahora... Voy... A ejecutar... Aquí en la... En la terminal... No en la consola de Python... Sino en la terminal... Que es del sistema... Le voy a pasar... Mi aplicación... Y la lista de argumentos. ¿Qué me va a hacer? Pues... El argumento 0 es sumar.py... El argumento 1 es este... El argumento 2 es este... El argumento 8 es este... ¿Veis como estáis recuperando de los argumentos de lapicación los valores? Pues lo único que me queda es recorrer desde el 1 hasta el 8 de los argumentos hasta el último... Y convertir las cadenas de caracteres, porque esto son cadenas de caracteres, a en enteros y sumarlo. Tan sencillo como hacer... Bueno, necesito un acumulador. Por ejemplo, sum igual a 0. Y lo único que voy a hacer es sum es igual a el entero de la cadena que tengo en cada uno de los argumentos. Pero que no empiece desde 0, porque el 0 es el nombre del archivo. Yo quiero que empiece desde el primer argumento, no desde el nombre del archivo. Entonces, tengo que poner 1. Y finalmente... Imprimir suma. Si lo vuelvo a ejecutar... Pues, ¿hay algo que he hecho mal? Más igual, sí. Más igual, perfecto. Y me da 42, que es la suma. Si lo sumo 10, me da 52. Si lo sumo 100, me da 152. ¿Qué quiero que sume también números reales? Pues nada. En vez de convertirlo en entero, lo convierto en número real. Entonces, si cualquiera de estas cifras es un número decimal, pues me va a devolver un número también con decimal. Si le meto un argumento que no sea un número, pues me va a devolver un error de value error. ¿Entendéis? ¿Lo veis claro? Es que os veo como que no entendéis nada de lo que estamos haciendo. O no entendéis la utilidad de esto. Bueno, vamos a ver si en los próximos ejercicios vemos para qué puede servir esto y cómo aplicarlo. Muy bien. Y es así, no hay más secreto con los argumentos en Python. Bueno, hay uno. ¿Cómo añado argumentos si yo quiero ejecutarlo a través de aquí? Porque si yo intento ejecutarlo desde aquí, si pongo sumar, pues me va a dar un cero. Porque yo al Python, al PyChart, no le he dicho que mi aplicación sumar.py tiene argumentos. Solo lo he hecho a través de la terminal, pero él no sabe lo que yo estoy haciendo en la terminal. ¿Cómo hago yo para darle argumentos? Pues en los apuntes de esta, en las referentes que os colgaré hoy, pues se puede ir a ejecutar, decir que quiero ejecutar esto, pero en vez de darle a ejecutar, lo que voy a es a pinchar en la flechita y a edit. Y en edit, aquí, en parámetros, le digo lo que quiero sumar. Tres más cinco, ocho, más diez, dieciocho. Estos son los argumentos que va a tener la ejecución. Y cuando yo ejecute, siempre que yo ejecute, va a tener esos argumentos. Si yo vuelvo a ejecutar la misma aplicación, pues me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Que yo quiero cambiarlo? Pues me voy a, bueno, puedo ir directamente a edit configuration. Si ya tengo establecido que mi programa que se quiere ejecutar es este, me voy a edit configuration y le añado otro número, o modifico. Si ahora lo ejecuto, pues cambia. Es una forma de introducirle argumentos a mi ejecución en paecha. Es lo mismo que utilizar el terminal, solo que utilizamos la interfaz y podemos depurar aquí. Yo no podría depurar, porque aquí no estoy depurando, aquí estoy ejecutando con la herramienta de Python, estoy ejecutando sumar.py con estos argumentos. ¿Correcto? Muy bien. Vale, pues vamos a ver ahora lo más difícil todavía. Que son, bueno, aquí las instrucciones de cómo añadir el paecha, que son archivos. Que son los archivos. Esto, antes de empezar a ver cómo programar en archivos, vamos a ver qué es un archivo, por qué se ha estructurado así. Para saber cómo está estructurado, tenemos que saber, conocer un poco los orígenes de la informática, bueno, no tan orígenes, sino los orígenes de los discos duros, de los discos, etcétera, etcétera. Un disco duro, ¿por qué se llama disco duro? ¿Alguien sabe por qué se llama disco duro? Porque realmente son discos que son duros, que son duros, metálicos. Entonces, no se pueden doblar. Yo cuando empecé con la informática, no existían los USBs. Y yo iba con unos disquets que se llamaban floppy disk, que eran flexibles. Se llamaban floppy, pues hard disk, disco duro, es porque es un disco duro. Si nosotros lo desmontásemos, un disco duro, veríamos esto. Esto es un disco metálico, ferromagnético, y es totalmente sólido. Y esto se gira a 5.000 revoluciones por minuto. A una velocidad increíble. Y lo que vemos aquí es un cabezal, es un brazo, y un cabezal, y esto es lo que está leyendo la información. Aquí, aquí, esta cosita, pues lee una de las pequeñas pistas de un disco duro. ¿Por qué os cuento esto? Porque un disco duro se estructura de la siguiente forma. Claro, fijaros que está leyendo, que está leyendo un disco como si fuera un tocadisco. ¿Sabéis lo que es un tocadisco? Ya sé que... O sea, yo con la aguja, los tocadiscos, pues son como discos que tienen pistas, y había una aguja que se ponía donde tú querías, normalmente en la superficie más externa, en la parte más externa del disco, y ahí empezaban las canciones, y se empezaba a reproducir, poquito a poco, yendo cada vez la aguja, cada vez más al centro. Cada una de las pistas, pues tenía ciertas fluctuaciones, que hacía que el disco, pues reprodujera música. Los que trabajaban con, bueno, los que utilizaban tocadiscos, pues ya sabían, ya habían escuchado varias veces una canción, pues sabían dónde empezaba aproximadamente la siguiente canción. y entonces se podían saltar una canción u otra, pues moviendo el cabezal a la pista donde más o menos empezaba la siguiente canción. ¿Entendéis? Pues así funciona exactamente un disco duro. Y como funciona así, como funciona así, pues, ¿cómo lee un disco duro? Pues lee igual que lee un tocadisco. Y los discos duros modernos, los estados sólidos, que no funcionan para nada, igual que esto, imitan el comportamiento de esto al leer los archivos, para darnos los mismos resultados. Al final lo que va a leer el disco duro, pues es una secuencia de sectores, de fragmentos de un cierto tamaño que se van a ir leyendo. De tal forma que si yo quisiera leer todo el disco duro, empezaríamos por la pista más exterior, que sería la amarilla, la leería, bueno, el cabezal se quedaría en esa posición, el disco duro rotaría a una increíble velocidad, y una vez puesto en la pista y en el sector donde empieza mi archivo, porque sabríamos dónde está, pues cuando empieza empezaría a leer nuestro archivo. ¿Por qué son más lentos los discos duros de estado sólido, de estos discos duros, que los discos de estado sólido que se llevan ahora? Pues entre otras cosas, porque uno, tenemos que situar la aguja en la pista correspondiente, eso lleva un tiempo, y dos, tenemos que esperar a que el disco gire hasta colocarse en el sector donde empieza mi archivo. ¿Entendéis? Entonces, yo puedo leer, entonces, yo leería desde el primer sector de la primera pista, daría el disco, daría una vuelta leyendo de forma secuencial como si fuera una cinta, ¿vale? Y si termina la pista y yo sigo leyendo, me iría, bajaría un poquito y me iría al siguiente sector de la segunda pista y cuando terminase la segunda pista pasaría a la tercera pista, cuando terminase la tercera pista pasaría a la cuarta, la quinta, así hasta llegar al final. Hay miles de pistas en un disco duro. Las pistas, aquí está dibujado de forma gorda, pero las pistas son súper finas. De hecho, si os habéis fijado en el detalle de aquí, os habéis fijado, ¿cuántos discos veis? Se ven tres discos, pero esto realmente es el soporte, entonces, solo hay dos discos. Solo hay dos discos. ¿Y cuántos cabezales veis? Os voy a dar dos opciones, o hay tres opciones. ¿Cuántos creen que hay dos cabezales? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que hay tres cabezales? ¿Cuántos creen que hay cuatro cabezales? Hay cuatro cabezales. Hay cuatro cabezales. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora os lo explico. Los discos, como son estados sólidos, yo puedo grabar por la parte de arriba y por la parte de abajo. es decir, yo puedo darle la vuelta al disco y tener pistas distintas de un lado y de otro. Como tenemos dos discos, pues, yo puedo escribir por arriba y por abajo de cada uno de ellos. Entonces, este tiene un cabezal que apunta hacia abajo, que lee la superficie de arriba del disco duro superior. el de abajo tiene un cabezal que apunta hacia arriba para leer la superficie inferior del cabezal de abajo y el del medio tiene dos cabezales, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Uno que lee la superficie de abajo del disco superior y el otro que lee la superficie de arriba del disco duro inferior. ¿Vale? Por eso hay cuatro cabezales, aunque hay tres brazos. Eso sí que es. Hay tres brazos que mueven los cabezales. Bueno, ese es un detalle. Lo importante es que al final, al final, cuando yo escriba un archivo, pues, imaginaos que yo tengo el disco duro vacío. Escribo un archivo y esto lo que ocupa el primer archivo. Escribo otro archivo, pues, ocuparía esto. Escribo otro archivo, pues, ocuparía esto. Que borro un archivo, pues, los bloques que yo estoy ocupando, los sectores que yo estoy ocupando, se irían. Esos son detalles para introduciros a cómo vamos a leer un archivo. Al final, los archivos se leen como una cinta de radiocasete. Ya sé que os he estado hablando todo el rato de tocadiscos, pues, ahora voy un poquito más adelante y vamos a hablar de casete. ¿Sabéis lo que es un casete? Algunos habríais tenido un One Man cuando erais jóvenes antes de que se hicieran los Disman y ahora, por supuesto, los reproductores MP3. Pues, los radiocasete, lo único que podíamos hacer es leer secuencialmente y avanzar o retroceder. ¿Verdad que sí? Bueno, tenían dos caras, podíamos girarlos o los sistemas que tenían podían invertirse en el sentido de lectura, pero vamos a suponer que solo es una larga cinta. Pues, el disco duro lo leemos como si fuera una larga cinta de radiocasete. Ya nos olvidamos de esa percepción del disco cuando teníamos pistas donde podíamos movernos. Eso lo va a trabajar de forma interna el sistema operativo. Nosotros no nos vamos a preocupar y nosotros vamos a leer el disco como si fuera una cinta muy, muy, muy larga. Entonces, yo cuando hago varias operaciones, abro un archivo, leo o escribo un archivo y cuando termino lo cierro. el archivo. Entonces, cuando abro un archivo, me colocaré al principio de la cinta de ese archivo, como si me pusiera al principio. Y tengo el lector leyendo el principio del archivo. ¿Entendéis? que yo quiero leer o escribir cualquier operación de lectura o de escritura, ¿por qué me va a hacer? Pues avanzar esa cinta virtual de archivo. Cuando yo lea o escriba, me va a avanzar ese puntero, esa flechita que me apunta aquí, cuando yo escriba, va a avanzar. Si yo leo, va a avanzar. Si yo vuelvo a escribir, va a avanzar. ¿Entendéis? Hay herramientas para hacerla retroceder y avanzar más. Pero, no lo vamos a ver en esto. Solamente vamos a hacer operaciones básicas que es leer y escribir por esta cinta. Muy bien. Pues, los archivos pueden, se pueden leer o escribir en dos modalidades, modo texto y modo binario. No voy a entrar en detalles. Vamos a trabajar solamente modo texto. Así que, obviaremos el modo binario y para qué puede servir. Con los archivos se debe, primero, si quiero trabajar con archivos, primero, debo abrirlo. Después, leeré o escribiré según me convenga. Y finalmente, cuando termine, cerraré. ¿Por qué hay que cerrar los archivos? Os salió otra pregunta que es muy similar. ¿Por qué cuando metéis un USB en un ordenador, lo abrís y hacéis cosas con él, después al Windows le tenéis que decir que queréis expulsar el USB? ¿Por qué yo puedo quitar el USB directamente? ¿Por qué tengo que decírselo al sistema operativo que lo quieres expulsar? Por fastidiar al usuario, ¿no? Por decirle muy bien. Muy bien. Vamos a ir al raíz del problema. ¿Por qué creéis que hay discos duros habiendo memoria? ¿O por qué creéis que hay memoria habiendo discos duros? Yo tengo una memoria de 16 gigas, pero tengo un disco duro de un tera. ¿Por qué limitarme de 16 gigas si tengo un tera de almacenamiento? ¿Qué? La memoria. Una aplicación puede ser porque es más cara. Pero hay otra más importante. Porque es volátil. ¿Qué quiere decir que es volátil? Que cuando apagamos el ordenador o cuando Windows casca y se nos sale la pantalla azul pues perdemos toda la información que teníamos en ese momento almacenada en memoria en memoria RAM. Es decir, cuando se acaba la alimentación la memoria RAM se borra. Pero entonces ¿por qué si tantas ventajas tiene el disco duro que yo cuando lo guardo un disco duro no se borra nada porque sigo utilizando la memoria y encima tiene más capacidad el disco duro? la velocidad acceder a la memoria es hiper rápido hacer cualquier cosa en memoria es terriblemente rápido sin embargo el disco duro en comparación con la memoria es muy lento para cuando yo le digo guarda un archivo y sistema operativo y sistema operativo ¿vale? el sistema operativo cuando yo le digo yo tengo estoy trabajando y cuando estoy trabajando está utilizando principalmente la memoria cuando yo tengo el Word abierto y estoy escribiendo una redacción se está guardando en memoria y hasta que no aprieto el botón de guardar eso no se vuelca al disco duro no se vuelca aquí al disco duro pero claro como el mecanismo de guardar es lento y tiene que ponerse en el sitio adecuado con las agujas no sé qué no sé cuántos y esperar pues realmente cuando yo le digo guardar no siempre se guarda en ese momento en ese exacto momento sino que se queda en un en una memoria que se llama caché caché es una especie de memoria temporal ¿vale? esperando su oportunidad de que esto se vuelca al disco duro ¿cuándo lo hará? cuando al sistema operativo le venga bien si está haciendo otras cosas que son más urgentes pues no va a guardar esa información en el disco duro inmediatamente sino que se esperará a que eh tener el momento adecuado para guardarlo cuando tenga tiempo diciendo ahora no hago nada pues puedo perder el tiempo guardando la información en el disco duro ¿comprendéis? entonces si yo tengo USB y le digo guárdate y no lo desmonto no lo expulso como con las herramientas de Windows puede ocurrir pero no me he cargado nada la grabación puede ocurrir que no haya guardado en mi unidad de USB esa información o puede que si yo apago el ordenador directamente por eso tampoco recomiendan apagar el ordenador desfantándolo de la luz porque puedes perder algo de información pues lo mismo pasa con un USB pues lo mismo pasa con cerrar con cerrar yo digo abrir leo y escribo y cuando cierro me aseguro que toda la información que pueda estar en caché pues se quede almacenada en disco duro y no pierda información porque el programa se acabe y no haya guardado ese caché por eso es importante abrir leer y escribir y finalmente cerrar ¿cómo hacemos eso en Python? ¿cómo hacemos eso en Python? pues tan sencillo ¿cómo hacer abrir? yo digo el nombre de una variable es igual a open el nombre del archivo y el modo con el que quiero trabajar con este archivo es decir yo puedo decirle a un archivo que lo quiero abrir solo para leer ¿qué consigo con esto? que no me equivoque y por error escriba algo en un archivo que solo quiero leer entonces yo le digo que el modo sea comillas r y va a ser solo de lectura le digo que sea comillas w r de read de leer en inglés w de write de escribir en inglés a de append de añadir en inglés y después tenemos las distintas brillantes r más es leer y escribir yo lo abro para leer y escribir w más lo hago para leer y escribir y a más lo hago para añadir al final del archivo y escribir veamos algunas diferencias atención los modos de sola escritura que es w en este ejemplo quedado borrarán el contenido del archivo si el archivo tenía algo si yo lo abro con w me lo va a borrar y lo que tuviera lo voy a perder ¿correcto? entonces si yo quiero modificar un archivo que chista pues tendré que utilizar o bien el r plus o bien el a plus si lo que quiero es añadir al final únicamente nunca utilizaré el w porque con el w voy a borrar todo lo que había antes muy bien si el archivo no chiste nos va a salir una excepción pero esta excepción no va a ser el value error que hemos utilizado hasta ahora sino va a ser una que se llama file not found error ya no va a salir el value error sino el file not found error es otra excepción ya lo veremos como se trata si se abre en modo escritura w w plus o a plus si el archivo no existe se creará digamos un par de ejemplos bueno aquí y para cerrar simplemente con la variable que hemos utilizado para abrir ese archivo yo lo que haré es cerrarlo y vamos a ver un ejemplo aquí tenéis el código para que practiquéis lo practiquéis pero voy a crear un nuevo archivo que va a ser fichero .py fichero y lo que yo quiero es abrir un archivo entonces antes de abrirlo voy a borrar este archivo de aquí que ya lo hice ayer haciendo pruebas y ¿qué pasó? y lo voy a borrar este también muy bien y voy a abrir un archivo fichero es igual a open de prueba .txt y lo voy a abrir en modo lectura o escritura mejor y así me lo va a crear y después le voy a decir fichero es igual a close y automáticamente si yo ejecuto este programa pues vemos aquí me ha creado un archivo .txt un archivo que está vacío porque no he hecho nada lo único que he hecho es abrir el archivo en modo W y me lo ha creado y después lo he cerrado abierto y cerrado y entre medias voy a hacer cosas muy bien muy bien ¿qué voy a hacer? pues ahora veremos por ejemplo escribir un archivo yo quiero escribir un mensaje en un archivo ¿cómo lo voy a hacer? pues simplemente aquí en medio voy a poner fichero .write si yo escribo .write pues voy a poner hola mundo le voy a poner un salto de línea porque el print me hace un salto de línea pero de hola mundo no pero el write no me hace un salto de línea puedo hacer otro write que sea adiós mundo cruel voy a poner esto y otro salto de línea al final que quiero vamos a ver qué pasa si sigo escribiendo cosas por ejemplo esto es hago un espacio y hago otro mensaje ahora es un salto de línea y a ver qué ocurre algo asombroso y punto si yo ejecuto esto hago un run ¿qué me va a hacer? me va a abrir un archivo me va a escribir hola mundo después me va a volver a escribir adiós mundo cruel después me va a escribir esto es y después me va a escribir algo asombroso pero no lo va a hacer por pantalla lo va a hacer en un archivo estamos escribiendo en vez de por la salida estándar lo estamos haciendo por directamente en un archivo ¿qué archivo? prueba punto txt si yo ejecuto aquí parece que no ha pasado nada pero si voy a prueba y lo abro me dice hola mundo adiós mundo cruel hola mundo adiós mundo cruel esto es algo asombroso ¿qué me ha hecho? hola mundo me lo ha separado de adiós mundo cruel y adiós mundo cruel me lo ha separado de esto es pero algo asombroso me lo ha hecho a continuación de esto es en vez de hacerlo en una línea separada perdonad avisadme de que no está el zoom ¿lo veis ahora mejor? ¿qué he hecho? fichero la primera línea del documento es hola mundo más un salto de línea recordar que el barra n era un salto de línea revisar la transparencia 38 del tema 2 que hablaba del print ahí hablamos de estos comanditos de estas secuencias de escape que podíamos utilizar para hacer ciertas cosas pues lo mismo lo podemos utilizar para los archivos hola mundo pues hola mundo la segunda línea ¿qué es? adiós mundo cruel barra n la segunda línea es adiós mundo cruel y un salto de línea pero la tercera línea no hay un salto de línea esto es esto es espacio algo asombroso es lo que imprime a continuación algo asombroso ¿por qué me hace esto? por lo que yo he dicho estamos escribiendo como si fuera en una cinta magnética lo primero que escribo es al principio de la cinta hola mundo y un salto de línea después sería adiós mundo cruel y un salto de línea en la cinta lo que se está grabando es esto es este mensaje en la cinta lo que se estaría grabando si pudiéramos ver el contenido de la cinta lo que se estaría grabando es esto directamente todo en una misma línea pero nosotros al verlo por pantalla al mostrarnos lo que hace la aplicación es cada barra n nos muestra un salto de línea no nos muestra el carácter que sea un salto de línea pero en la cinta es todo consecutivo aunque nosotros lo veamos hacia abajo ¿lo veis? muy bien si yo por ejemplo quitara un barra n o quitara este espacio que yo pongo aquí pues y lo vuelvo a ejecutar fijaros como me sale he quitado un barra n pues me sale junto y he quitado el espacio pues me sale junto si yo en vez de poner w hubiera puesto a voy a corregirlo si yo voy a hacer esto pues en vez de hacerlo borrarme lo que hay y volver a escribir lo que va a hacer es añadir al final y cuando yo ejecute pues ahora tengo más texto no me ha borrado lo que había antes si yo vuelvo a ejecutar pues voy a tener todavía más texto y todas las veces que ejecuten pues el archivo va a ir creciendo porque yo tengo un A de Aten de añadir fijaros como va añadiendo sin embargo si yo lo cambio por una W pues todo lo que había antes se va a borrar y me va a dejar lo último que yo le he dicho ¿lo veis? ahora vamos a hacer el proceso contrario que es escribir escribir en un archivo yo he escrito esto ahora voy a hacer el proceso contrario que es leer hago lo mismo fichero es igual a prueba.txt el archivo que yo quiero leer y en vez de W le digo R ¿correcto? y ahora voy a leer ¿qué voy a leer? una línea por ejemplo pues tengo esta función de aquí que es redline redline y que lo que hace es lee una línea y devuelve lo que ha leído ¿correcto? y después voy a imprimir la línea a ver qué me muestra así si ejecuto ahora vemos que ha leído la primera línea del documento he abierto el documento me he situado al principio aunque aquí yo había avanzado aunque aquí yo había adelantado la cinta porque cada vez que escribo voy adelantándome en la cinta cuando cierro la cinta y la vuelvo a abrir ese archivo vuelvo a ponerme al principio de la cinta y cuando leo pues leo desde el principio de la cinta ¿y qué había al principio de la cinta? hola mundo que quiero leer otra línea pues si hago otra vez otro redline y lo vuelvo a imprimir ¿qué me va a hacer? pues me va a leer otra línea la línea siguiente del archivo yo ejecuto en vez de salirme una línea hola mundo y adiós mundo cruel pero si os fijáis encima me sale una línea por medio en blanco ¿por qué sale una línea por medio en blanco? porque la primera línea si os fijáis es esto de aquí hola mundo barra n y el print siempre me añade otro barra n otro salto de línea si yo no quisiera que me saliera que me saliese ese barra n pues tendría que decirle que al terminar el print no me imprimas nada no me hagas nada no me hagas el barra n que me haces por defecto haz esto entonces si vuelvo a ejecutar pues veremos que las dos líneas están juntas porque ya tienen su barra n porque lo hemos guardado en el archivo con ese carácter porque recordad que esto es un carácter en ASPI es un carácter que se guarda que es el código 13 en la tabla ASPI o el código 10 no me acuerdo ahora ¿entendéis? ¿comprendéis? lo que estamos haciendo muy bien puedo leer solo un archivo o un puedo leer solo un carácter puedo decirle carácter es igual a fichero punto real red red que me lea solo un carácter y cuando yo imprima ese carácter ¿vale? ¿qué me va a hacer? me va a imprimir el primer carácter del archivo y después a continuación el resto fijaros que cada proceso de lectura cada proceso de lectura me va a avanzar entonces si yo leo uno cuando esto me lea lo siguiente me va a leer desde el segundo carácter hasta el final de la línea ahora veremos lo que aparece porque cuando yo imprima el carácter me va a imprimir el carácter y un salto de línea entonces me va a aparecer una H que es el primer carácter que yo he leído y a continuación hola mundo ¿lo veis? muy bien vale esto lo podemos mejorar un poquito podemos hacer otra aproximación a esto ¿vale? recordar que todo archivo que se abra se tiene que cerrar esto penaliza en el examen si no cerráis un archivo después de abrirlo os voy a quitar puntos ¿eh? para evitarlo podéis utilizar otra cosa en vez de utilizar esta forma podemos utilizar una cosa que se llama WIF entonces yo le digo WIF open as fichero dos puntos y todo esto así esto es lo mismo que hemos hecho no hace falta el cloud el WIF se encarga de abrirlo cuando ejecutamos esta línea y cuando se acaba todo lo que hay dentro se cierra automáticamente ¿lo ves? es lo mismo que he hecho antes lo tenéis las dos formas en en las transparencias para que en práctica lo podáis practicar ahora dejaré haré el cambio aquí en lectura también sí y ya daré un descanso con este archivo con la variable fichero pues me vas a hacer todo esto y el close no me hace falta ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo pongo aquí un archivo que no existe? recordar que si es W me lo va a crear pero si es R ¿qué va a pasar? que si yo ejecuto mirar lo que me sale me sale una excepción diciendo que prueba 2 no es un archivo que no existe si nosotros queremos tratar ese error pues tendremos que hacer un try un excep en vez de ser value error va a ser file not found error as e y aquí ya imprimo ese archivo no existe ¿vale? y lo hago por la salida de error ¿vale? bueno bueno mejor poner el archivo prueba 2.txt no existe ¿vale? entonces cuando yo ejecute pues en vez de aparecerme el mensaje que me salía antes ahora me sale uno en castellano para el usuario final el archivo prueba 2.txt no existe y no lo puede leer ¿vale? y no sigue leyendo porque intentará abrir cuando intente abrir como no existe ya no me hará todo esto y me hará el este print ¿correcto? bueno pues vamos a hacer un descanso de 10 minutos y 10 pues volvemos muy bien hemos visto como leer una línea o un carácter puede leer varios carácteres en vez de solo un carácter podría haberle dicho que leyese aquí en vez de decirle uno le hubiera dicho cinco carácteres y y aquí poniendo un cinco pues lo hubiera dicho pues a principio cambiando el archivo por prueba para uno que exista pues aparecería hola porque son los cinco primeros carácteres más el espacio después mundo salto de línea adiós mundo cruel ¿qué hago para leer todo un archivo? para que a mí lo que me interesa muchas veces leer todo el archivo hasta que este se acaba ¿cómo lo hago? pues si yo lo que quiero es leer todo un archivo sería tan sencillo como por línea en fichero dos puntos y lo que meta dentro va a ser leer ¿tengo que leer o escribir? bueno no tengo que leer porque estoy leyendo aquí el archivo ¿vale? si no leo el el fichero no avanzará y se quedará ahí en el foro del rato porque yo tengo que avanzar de alguna forma para llegar hasta el final pues con este comando por línea in fichero automáticamente leo todas las líneas del documento y cuando ejecute pues ya no solo me aparecerá eso sino que me aparecerá todo lo demás en teoría redline línea fichero a ver lo ejecuta ¿lo tiene eso? pero no voy a leérmelo todo abro el archivo a su fichero línea es igual a fichero redline prueba 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 vamos a depurar porque no encuentro el error mira que raro yo no debería fallar depurando me dice que línea es holamundo me debería imprimirlo holamundo porque holamundo cruel si línea vale línea es ah perdón perdón no no hace falta leer ¿vale? así así es sencillo ese ha sido mi error ¿vale? leía la primera línea leía la segunda porque esto ya me lee una línea cada vez que itera aquí me lee una línea no hace falta leer otra línea porque me leería la segunda línea y después me leía la tercera pero solo imprimía la segunda ¿vale? entonces ahora sí que está bien ha sido un lapsus run tichero y ahora sí que me sale holamundo adiós mundo cruel esto es algo asombroso me lee todo el archivo si yo en vez de darle el nombre del archivo así como prueba.txt se lo doy como argumento de mi aplicación le digo que en vez de ser prueba.txt le digo que es el primer argumento y aquí en vez de poner esto pongo un cero y pongo format argv uno y si ejecuto me va a dar error porque no le he dado un argumento así que lo que voy a hacer es darle un argumento que va a ser aquí en parámetros prueba.txt ¿vale? para que lo veáis bien le doy aquí y le doy a ejecutar igual que si lo ejecuto aquí en el terminal en vez de ejecutar sumar ejecuto fichero.py y le digo prueba.txt pues me va a mostrar todos los datos todas las líneas de prueba.txt y si le digo prueba.txt me va a decir que el archivo prueba.txt no existe ¿veis lo útil que es darle un argumento por línea? yo le doy un argumento y él procesa ese archivo que le doy otro pues eso que yo lo tengo en otra carpeta yo lo tengo en otra carpeta pues podría decirle que a ver algún archivo que yo tenga en otra carpeta por ejemplo le podría decir que me vaya a la carpeta anterior me coja me lo cuesta que no sé lo que tengo en la carpeta anterior voy a abrir un segundito aquí para saber lo que tengo estoy trabajando en mi carpeta PyChamp Project y aquí tengo un montón de archivos pues en la práctica uno tengo este archivo pues vamos a ver práctica uno este archivo .py como hay un espacio y los argumentos se dividen por espacios me tomaría esta parte de aquí como un argumento y esta parte de aquí como otro argumento si queremos evitarlo queremos que lo tome todo como un argumento tenemos que meterlo todo entre comillas dobles lo metemos entre comillas dobles todo lo toma como un argumento si yo quisiera tener otro argumento pues espacio y otro argumento o comillas y el otro argumento entonces si hago esto me dice que el archivo no existe vale me habré equivocado o el nombre del archivo ah era con acento vamos a ver si me admite el acento y ahora sí que me ha imprimido lo que había en ese ejercicio fijaros como me lo muestra a partir de una ruta que yo le he dado como argumento ¿veis? en vez de imprimirme el prueba si le doy esto de aquí me imprime prueba y si le doy esto esto de aquí me imprime ese archivo que está en otro directorio que está en el directorio anterior dentro de la carpeta práctica 1 el ejercicio este ¿correcto? ¿preguntas? ¿dudas? ¿lo habéis entendido? ¿me vais a mandar a la mierda? muy bien ahora vamos a ver algo interesante bueno ya no hay más secretos bueno hay otra forma de leer un archivo que sería esa forma de aquí con el while este es más artesanal yo leo una línea mientras esa línea no sea vacía pues imprimo la línea y leo la línea vamos a ver un ejemplo yo este código de aquí que he hecho aquí lo puedo hacer de otra forma voy a ampliar un poquito para que se vea este de aquí lo puedo hacer con el while en tal caso tendría que ser línea es igual a fichero punto red line y mientras la línea sea distinto de vacío pues imprimo la línea que ya he leído y línea es igual a fichero punto red line tengo que repetir esto aquí y ahora veremos como el fichero se repite dos veces voy a poner aquí un salto de línea para separar una forma o voy a poner otra forma de hacerlo pongo un salto de línea aquí y un salto de línea delante también ¿vale? para que me haga un hueco por delante y por detrás entonces si yo ejecuto pues me aparece dos formas la del for que es mucho más sencilla y que yo recomiendo y la del while con un mensaje por medio que es otra forma de hacerlo ¿entendéis? muy bien ok más cosas yo tengo un diccionario ¿recordáis el diccionario que vimos la pasada clase? en donde yo podía guardar un listín telefónico guardar lo que fuese pues yo puedo empezar a trabajar con archivos guardando pues mi agenda de teléfono perfectamente sin ningún problema ¿queréis que hagamos esta aplicación? hagamos una aplicación que guarde una agenda de teléfono pues vamos a vamos a hacerlo entonces voy a crear un nuevo archivo agenda agenda punto pay y lo primero que voy a hacer es voy a imprimir un menú de opciones y mientras ese menú de opciones no sea igual a fin pues voy a hacer cosas entonces opción lo voy a poner a vacío mientras la opción sea distinto a la de terminar la aplicación pues uno será añadir un usuario a mi agenda dos sería consultar un usuario en mi agenda y tres sería guardar mi agenda en disco pues y cuatro sería salir pues lo que voy a hacer es que si la opción es igual a cuatro es distinto a cuatro pues voy a estar haciendo lo mismo siempre y que va a ser primero imprimir menú lo segundo pedirle una opción al menú una opción del menú es igual a input opción y ya está muy bien dependiendo de la opción pues haré una cosa u otra uno es añadir un elemento a mi a mi agenda bueno pues voy a crear una agenda que será un diccionario vale porque no me va a permitir buscar por nombre al usuario pues lo que voy a decir es si la opción es igual al número uno pues lo que voy a decir es añadir añadir usuario y donde lo añado en agenda si no es uno pues puede ser un dos si es un dos será consultar consultar usuario de mi agenda si es la opción tres pues que va a ser guardar la agenda la opción la opción se va a salir entonces como la cuatro va a ser está contemplada aquí lo que voy a hacer es que si después de ver si es uno dos y tres no es ninguna de ellas ni tampoco es una cuatro pues imprimo un mensaje de error si opción es distinto a cuatro pues print debes escoger una opción entre uno y cuatro y lo imprimo por la salida de error porque quiero que sea un error vale y y lo que hago es importar from shift import std error vale pues ya tenemos el esquema principal de mi aplicación ahora solo hay que hacer falta hacer las distintas funciones que me harán la que me que me termina la aplicación empezaré por la primera print menu que es muy sencilla voy a definir como con el con el distinto a cuatro me hará el si él pone algo que sea distinto a cuatro pues si pone un uno se meterá aquí si pone un dos ya me falla el ratón si pone un dos no porque solo se cumple porque esto es un else si no se cumple si pone un uno se mete aquí y no se mete ningún otro si no se metería en otro si yo pusiera simplemente un if así sí que pasaría pues esto es una combinación de else if un if se llama el if vale es lo típico que se suele utilizar cuando son varias opciones se hace con el el if en vez de un else y un if un else un if si hiciéramos con un else un if pues tendríamos que hacer esto y como vemos el código queda un poco feo porque cada vez se mete más hacia adentro vale entonces para evitar esto para que quede más feo inventaron el el if que lo que me permite es simplificar un poquito el código y que quede mejor que sería la misma opción vale voy a imprimir el menú lo primero y solo hay que hacer cuatro prints print uno punto añadir usuario print dos buscar en la agenda tres guardar guardar agenda y print cuatro salir y ya está ya tengo la primera el menú impreso la primera función ya hecha vamos a pasar a la siguiente función ¿cuál es la siguiente función? añadir usuario y le estoy pasando la agenda donde yo quiero añadir al usuario pues lo que haré es nombre es igual a input dame el nombre del usuario y teléfono input dame el teléfono y una vez que tengo el nombre y el teléfono lo añado a la agenda ¿cómo se añade la agenda? en un diccionario pues entre corchetes el nombre es igual al teléfono y con esto ya lo hemos añadido a un diccionario así de sencillo no hay que hacer nada marciano después tenemos consultar al usuario pues vamos a buscar el nombre de un usuario ¿cómo podemos mejorar esto? ahora veremos primero vamos vamos a hacer unas cosillas consultar usuario y le doy una el teléfono de una agenda le doy la agenda y él me tiene que devolver o consultar el usuario entonces le pido nombre es igual a a a a input nombre del usuario a buscar ya tengo el nombre y lo único que tengo que hacer es imprimir el del usuario el problema es que pasa si no existe lo vamos a ver en la agenda busco por ese nombre y lo que me da pues es lo que lo que va a hacer lo que va a imprimir me va a dar el teléfono podríamos ponerlo más bonito podríamos decirle teléfono y le ponemos aquí un corchete cero con el format y al final esto y finalmente me quedaría eso es consultar usuario y guardar la agenda pues guardar agenda y lo que le estoy metiendo es una agenda y que que va a hacer pues lo que tenemos que hacer es recorrer todos los elementos de la agenda y guardar la información tal como está la agenda en el archivo ¿correcto? y ahora y después veremos cómo recuperar la agenda porque eso también es importante no basta con con guardarla sino que cuando abramos otra vez el programa pues ya tengamos esa agenda y no perdamos la información entonces voy a abrir un archivo y lo que voy a hacer siempre es guardar los datos de de la agenda pues with fichero es igual abrir voy a llamar agenda.txt y le voy a poner w aunque yo pongo que estoy haciendo que no es todo más aunque yo pongo punto txt aunque yo pongo punto txt no es preciso poner punto txt yo puedo poner la extensión que me salga de las narices no hay ningún problema yo pongo punto txt porque es lo que se pone por defecto cuando es un archivo de texto estoy grabando ¿no? es un archivo de texto podría poner punto lo que quisiera lo podría leer después igualmente no tiene nada que ver que ponga punto txt podría poner punto exe perfectamente y después leerlo con punto exe como si fuera un archivo de texto igualmente no pasaría nada pero nomás poner una extensión que indique lo que tiene ese archivo entonces leo el archivo para escribir y voy guardando ¿cómo lo guardo? pues voy a recorrer mi agenda cada uno de los elementos en agenda y lo que voy a hacer es E tendrá la clave la clave que será el nombre del usuario y agenda entre corchetes nombre tendrá el teléfono pues eso es lo que voy a hacer voy a guardar en fichero lo siguiente el nombre dos puntos y después el fichero de tal forma que lo que se me muestra en el archivo va a ser nombre fichero perdón el nombre dos puntos teléfono nombre dos puntos teléfono lo primero será el nombre entre corchetes ¿cómo tengo el teléfono? ¿cómo? agenda entre corchetes nombre el nombre se me va a meter aquí y agenda entre corchetes nombre se va a meter aquí y ya tengo mi agenda de teléfonos vamos a probar esto se puede mejorar bastante vamos a ver si funciona claro fijaros como me sale el menú yo voy a añadir un usuario le voy a poner un teléfono 600 600 600 600 un teléfono y ya tengo uno voy a poner otro número dos perdón otro usuario María 601 601 601 voy a añadir otro usuario Luisa ahí poniéndote con corchetes Luisa 602 602 602 a ver avísame 602 602 vale y ya tengo tres nombres de la agenda si yo pongo tres me lo va a guardar en un archivo que se llama agenda.txt me va a abrir me va a guardar y me lo va a cerrar hay un error en el archivo ahora que pienso que me acabo de dar cuenta fijaros como va a salir el archivo vale yo voy a ponerme aquí voy a buscar la A de agenda y no me la ha creado a ver que me ha hecho tres guardar agenda la opción tres guardar agenda ¿dónde está la agenda? agenda agenda.txt voy a salir a ver ¿qué pasa? vale después de que si no termino el programa no se entera el tío muy bien fijaros el error que he cometido ¿qué error he cometido? pues que he metido que no he hecho un salto de línea para que cada cada cosa me aparezca en un salto de línea ¿vale? ¿cómo arreglo esto? pues lo que tengo que hacer aquí en mi agenda es cuando termino de imprimir esto hacer un salto de línea entonces me saldrá un salto de línea vale pero lo interesante es que yo tenga la agenda siempre bueno se me ha olvidado buscar un número pero bueno lo que me interesa a mí es que yo siempre tener la agenda entonces lo primero que tengo que hacer es no empezar con una agenda vacía sino recuperarla que ya tengo entonces lo que yo haría es leer agenda ¿correcto? entonces empecé a empezar con una agenda vacía empezaré con la agenda que ya tengo hecha si es que existe entonces voy a hacer la función des leer agenda y lo que va a hacer es devolverme la agenda entonces creo una agenda vacía porque a lo mejor no existe o la agenda ya está vacía y voy a empezar a leer el archivo with open de agenda punto txt no es w sr a fichero dos puntos y empiezo a leer la agenda for línea in fichero por cada línea del archivo lo que voy a hacer es que tengo nombre dos puntos teléfono pues voy a dividir la línea en dos partes la parte izquierda y la parte derecha ¿cómo divido un texto por un carácter? split entrada de la agenda es igual a línea punto split split entre dos puntos yo he dicho que voy a dividir mi agenda el nombre y apellidos por el carácter dos puntos pues voy a tener un array ahora de dos elementos donde el primer elemento será el teléfono el nombre y el segundo será el teléfono más algo más el teléfono más algo más a ver si vais pensando qué va a tener de más esa esa entrada entonces yo tengo el nombre que es igual a entrada entre corchetes cero eso estará perfecto ahí tendré el nombre y el teléfono entrada uno eso tiene un problema qué tiene el teléfono qué tiene la parte derecha aparte del teléfono un salto de línea voy a tener el teléfono y un salto de línea correcto y yo quiero eliminar el salto de línea ¿cómo elimino el salto de línea? el salto de línea es un barra n que yo he metido como el último carácter ¿cómo digo que quiero una subcadena excepto el último carácter? pues que vaya desde el principio desde el cero hasta el menos uno el menos uno era el len de la cadena menos uno ¿entendéis? con esto elimino el salto de línea del teléfono y ya tengo eso ahora solo me queda añadirlo a mi agenda y ya está ya tengo leer agenda ya no voy a empezar con una agenda vacía sino que voy a empezar ya con una agenda con los datos que ya tenía mi agenda vamos a ver voy a ejecutar voy a buscar que antes me había olvidado utilizar la buscar agenda José Manuel vale me va un error un segundo que se me ha olvidado devolver la agenda ¿vale? se me ha olvidado que una vez termina he rellenado la agenda pues tengo que devolverla para que poder asignársela a mi agenda entonces vuelvo a hacer lo mismo busco la agenda y hago y me sale que mi teléfono es el 600 600 600 ¿lo ves? así de sencillo ya tengo la agenda lo he cargado de antes cosas que podía mejorar de aquí pues por ejemplo y si yo busco en minúscula por ejemplo si yo busco pues me dice que ese usuario no está en ese diccionario y no solo eso me da un error me da un error diciendo que ha habido que no encuentra ese diccionario y acaba mi programa eso no es algo que yo quiero que funcione así pues ¿qué haremos? pues capturar ese error yo me voy a ir aquí a consultar usuario y lo primero que haré es un trycat para capturar ese error ¿qué error es? ¿qué error? y en vez de decirme que el que me sale ese error tan feo y salir del programa simplemente le voy a decir ese usuario no está en la agenda ¿correcto? entonces si yo ejecuto otra vez voy a buscar ese usuario en minúscula y me dice que ese usuario no está en la agenda pero me permite continuar y seguir haciendo más cosas muy bien ¿cuál es el problema que tenemos? pues que José Manuel ¿cómo podríamos hacer que buscara independientemente de que fuera mayúsculas y minúsculas? pues lo que se debe hacer es que siempre que yo vaya a guardar o buscar lo guarde siempre de una misma forma minúsculas por ejemplo lo guardo siempre en minúsculas y ya me da igual cómo lo introduzca el mayúsculo o minúsculas cuando yo vaya a buscar lo buscaré en minúsculas entonces ¿cómo arreglo el problema? pues lo que voy a hacer es que en vez de guardar el nombre tal cual me lo entrega lo convierto a minúsculas no solo al guardar sino también al consultar aquí tengo que ponerlo en minúsculas y así lo voy a encontrar ¿qué tengo que hacer si quiero que también me encuentre sin acentos o con acentos? pues guardarlo siempre sin acentos ¿cómo guardo sin acentos? pues con esa función que hicimos en otras prácticas que me sustituye todas las letras acentuadas por su equivalente sin acentuar voy modificando la cadena para que me lo guarde y me lo busque siempre de la misma forma no 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 ¡Gracias!